¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Arroba Paco Kili. En el episodio de hoy les voy a enseñar a combinar dos o más fotos para evitar que los sujetos salgan volteando hacia otro lugar o con los ojos cerrados, sin necesidad de Photoshop. ¿Quieres aprender a hacerlo? Quédate entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a pixellart.com. Una vez en la página de Pixellart, en el menú superior, vamos a seleccionar Pixellart E, que es el editor avanzado de Pixellart. Vamos a dar clic en abrir imagen y seleccionamos el archivo con el que queremos trabajar. Una vez abierto el archivo, en la sección de capas, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner final, porque esa va a ser la imagen final. En un momento van a ver por qué. Vamos a dar clic en agregar capas y seleccionamos la opción imagen, para agregar otra imagen como capa. Una vez que tenemos las dos imágenes como capas, ¿por qué seleccioné la imagen de abajo como la imagen final? Porque si se dan cuenta, está más limpia. El único cambio que debo de hacer son los ojos de la princesa. En cambio, en la segunda imagen, tendría que quitar el sujeto que aparece en el fondo y tendría que hacer una modificación al rostro de la niña. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar con la imagen final. Vamos a dar clic derecho para cambiar el nombre a la imagen y le voy a poner ojos de la princesa. Ya que etiqueté adecuadamente las capas, voy a seleccionar la imagen ojos de la princesa y voy a dar un clic secundario. Voy a reducir la opacidad a un 50%. Una vez hecho esto, si se dan cuenta, al arrastrar la imagen, puedo observar lo que hay en la capa que está encima y la capa que está abajo. Esto me permitirá alinear las dos imágenes, en este caso, los ojos de la princesa. Bueno, me interesa solamente alinear los ojos de la princesa. No estoy buscando alinear todos los objetos que aparecen allí, sino solamente los ojos de la princesa, porque son los únicos objetos que van a sustituir a los otros. Muy bien. Una vez alineados los ojos de la princesa, regreso la opacidad de dicha imagen al 100% y coloco esa capa en la parte inferior. Si no se puede colocar como a mí me está ocurriendo, lo que tengo que hacer es dar doble clic al candado que aparece en la primer capa. De esta forma ya podré hacer las modificaciones. Muy bien. Una vez que coloqué la imagen en la parte inferior, tengo que dar clic sobre la imagen final o sobre la capa final para que quede seleccionada. Selecciono el comando borrar o goma de la barra de herramientas de la izquierda. Después en la parte superior selecciono el tamaño del pincel y selecciono aproximadamente 100 píxeles y una suavidad de aproximadamente el 15%. Muy bien. Una vez activando el comando borrador o goma, lo único que tengo que hacer es borrar el rostro de la princesa, que recordemos que es el rostro que está en la capa final, o sea, en la parte de encima. Y automáticamente va a aparecer el rostro que está en la capa inferior. ¡Wow! Hemos terminado. Rápido y fácil, sin necesidad de ser un experto en Photoshop. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en el comando archivo, dar clic en guardar, y podemos seleccionar los formatos de archivo. Vamos a ponerle el nombre y podemos seleccionar JPG, PNG, Web o PXDEC, que es el formato nativo de Pixlr. Muy bien. Seleccionamos el que más nos guste y damos clic en descargar. Queda increíble, ¿no es así? Hicimos un retoque fotográfico de forma profesional, de una forma muy sencilla. Escribe en los comentarios qué es lo que te gustaría hacer con Pixlr y yo con gusto subiré un tutorial. Recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones para que de esta forma te lleguen alertas cuando suba un nuevo episodio. Yo soy Paco Kili y no te pierdas el siguiente. Hasta la próxima.